DRAGON VALDAIMA TRAILER TEASER 2 DRAGON VALDAIMA WTF es ir a drones no me jodas Fíjate el mon corte de pelo que drones Los 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 ya pareció todo muy rápido pará, pará, pará no sé, fue como un balazo a agua fría, ¿ya está? no sé qué opinar, boludo, es que fue todo raro o sea, ni siquiera una voz en off, nada, nada, nada o sea, fue todo musiquita de chill corte los lofi que pongo en los streams, algo así música de chill con escenas de de Goku peleando contra lagartos, boludo what the fuck ¿de qué es el fucking trailer del nuevo anime que va a salir a Dragon Ball, escrito por Akira Toriyama Dragon Ball Daima, por alguna razón se hacen todo chiquito nuevo, pero todos es terrible, boludo, no sé, no sé qué opinar boludo, o sea, lo que me da un poco de fe es el hecho de que está escrito por Akira Toriyama pero tengo miedo de que sea Akira Toriyama Dragon Ball Super Super Hero y no el de la saga Granola eso es lo que me da miedo, así que bueno tengamos fe y vamos a confiar en el señor de Akira bueno, eso es todo, boludo, yo pensé no sé o sea, otoño de Japón será nuestra primavera y primavera ¿cuándo es? primavera es en noviembre octubre, por ahí, ¿no es cierto? uh, falta un montón todavía bueno, a esperar nomás bueno el Super Hero también estaba muy involucrado Toriyama por eso digo que esperemos que sea el Toriyama de la saga Granola no es el Super Super Hero, boludo porque el de la saga Granola era arte era Super Super Hero bueno, you know no es el Super Hero